Música Cuerpo de Bomberos realizará capacitaciones a padres de familia, maestros y alumnos de diferentes centros escolares, esto debido a la ejecución de un simulacro. Evaluar la capacidad de respuesta en caso de que se registre un incendio o un movimiento telúrico es el objetivo de las autoridades de protección civil al desarrollar un simulacro agendado para el próximo 10 de octubre. Año con año, cada 10 de octubre se celebra en El Salvador lo que es el aniversario del terremoto que hubo en el 96 y de esta forma este año se ha ordenado lo que es la Comisión Nacional de Protección Civil que cada institución haga su propio simulacro para evaluar y que ellos se puedan ayudar automáticamente en caso de que suscite cualquier siniestro, ya sea causado por el hombre, ya sea incendio o telremoto. Cada institución será encargada de ejecutar su propio simulacro, es por ello que el personal de Cuerpo de Bomberos de la Unión está capacitando a la población de diferentes centros escolares para conocer cuál debe ser el papel que debe de desempeñar cada uno y cómo deberán de responder ante la emergencia. Hemos tenido muchas solicitudes para que demos una capacitación a los centros escolares, tanto a padres de familia como a maestros y a las brigadas que ellos tienen como son evacuación, control de incendios y primeros auxilios y a la vez que les enseñemos cómo se hace el simulacro. Así que de esa manera estamos comprometidos esta semana, la siguiente, con muchos centros escolares aquí en el Departamento de la Unión donde nosotros estamos en toda la buena voluntad de apoyarlos en lo que sea necesario. Dentro de los centros escolares que tenemos, tenemos el de Cantón Agua Fría, la Escuela María Luisa Macías, Centro Escolar de Agua Escondida, Centro Escolar Colonia Belén y Centro Escolar Pavanita. En cada capacitación se desarrollarán varios temas, entre ellos cómo se debe realizar una evacuación a sí mismo, cómo practicar primeros auxilios a las personas. Chesmy Velázquez, TVO Noticias. Docentes, alumnos y exalumnos del Instituto Nacional Isidro Menéndez en San Miguel han participado de la celebración del 80 aniversario. Varias han sido las actividades que ha realizado el Instituto Nacional Isidro Menéndez en San Miguel durante la semana en el marco de la conmemoración de los 80 años de fundación. Yo creo que de rescatar esos valores que hay que practicarlos, verdad, porque tienen que practicar en una forma extracurricular esos valores, no solo en las áreas académicas, verdad, en matemáticas, sociales, lenguajes, sino que también la parte de las competencias personales en ese desarrollo como humano que realmente el Instituto hace ese esfuerzo. Los alumnos de la institución son muy sobresalientes y en esta oportunidad se les estará reconociendo por su esfuerzo. Ya que se han destacado como en el área académica y yo creo que hay que premiarlos por su esfuerzo, por su sacrificio durante todo este año lectivo. Además, no solo la parte académica, sino la parte cultural en cuanto a pintura, a música, a danza, la participación de las cachiporras, la participación de la banda estudiantil durante todo el año lectivo porque realmente hay que reconocer ese trabajo que se hace por los jóvenes hoy en día. Aproximadamente como unos más de 50 alumnos. Motivar al alumnado a seguir poniendo en alto el nombre de la institución es el objetivo del Cuerpo de Docentes. Con imágenes de Mártir Alvarenga, Abelenda Velázquez, TVO Noticias. En Morazán, varios jóvenes sacaron su bicicleta para hacer un amplio recorrido, una actividad que fue organizada por la policía y el Centro Escolar de San Francisco Gotera. El ciclismo encierra diversas ramas deportivas, una actividad física que muchos optan para divertirse y mantenerse en forma. El recorrido consiste en salir de aquí, de Gotera hacia Jocoro, y otro grupo de estudiantes de otra categoría sale de Jocoro hacia Gotera. Fue por ello que esta mañana el Centro Escolar de San Francisco Gotera junto a la policía realizaron por séptima ocasión la actividad denominada Fomentando Valores a través del ciclismo. Nosotros le hemos nominado impulsando valores a través del ciclismo, en donde se dan los valores del respeto, la tolerancia y el amor por el deporte. El objetivo era integrar a la comunidad, ya que aquí hubo competición en diversas categorías. Tenemos cerca de tres categorías en las que van a participar los profesionales y los novatos y los menos novatos que están iniciándose. Fueron varios kilómetros que los amantes de este deporte recorrieron en su bicicleta, teniendo como meta final la Plaza Cívica de San Francisco Gotera, donde se premió a los tres primeros lugares. Con imágenes de Gerber Merino, Natalia Hernández, TVO Noticias. Acompáñenos a una pausa comercial, enseguida regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.